Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Aseguran que un extraño mal le costó la vida a cuatro hermanitas y dejó a su familia sumida en el dolor. Desde Guatemala, Erika Porras tiene los detalles de un letal misterio. Noticias de que una familia de Texas no puede creer que el asesino de una joven haya fingido durante horas que estaba preocupado por su desaparición. Desde Texas, Leslie Enríquez tiene las escalofriantes detalles de una confesión macabra. Y llovieron las balas en una vivienda de Carolina. En una comunidad de República Dominicana donde al menos 10 personas perdieron la vida y más de 15 resultaron lesionadas a causa de un accidente que fue captado en video. Indira Navarro tiene las imágenes del impacto mortal y eso sí, le advertimos que son perturbadoras. Para saber qué noticias acaparan titulares en las redes sociales nos acompaña Borja Voces. Borja, danos por favor un adelanto de tu secreto a Voces esta tarde. ¿Qué se está haciendo viral? Así haremos. Michelle, Pamela, familia, muy buenas tardes. La verdad son muchas las imágenes que hoy tenemos. El primer impacto en vivo brutal fue la agresión contra un conductor y su mascota en una calle de California. Ese video que fue captado por un testigo se volvió viral y Borja tiene los detalles en su secreto a Voces de Hoy. Adelante Borja, cuéntanos. Pamela, Michelle, familia, comenzamos. Otro chofer fue el que grabó desde su auto. En este caso estamos hablando de un buen final, pero señores, si hay cuatro hombres armados, no sé yo si es muy contraproducente salir con una escoba solamente. Yo creo que también la adrenalina uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Esta mujer imagino que por el instinto no sabemos la relación con la víctima tampoco, así que capaz es su pareja, su hijo. Entonces, la verdad que gracias a Dios no pagó con su vida. Y encontró esta escoba como escudo, ¿no? Una escoba superpoderosa. Bueno, nosotros los latinos habríamos utilizado la chancla, ¿no? Exacto. Si hubiera salido con la chancla ahí se va todo el mundo, ¿verdad que sí? Si hay chanclas voladoras, ¿por qué no va a haber escobas poderosas? Exacto, exacto, muy bien. Ay, no, Borja, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta mañana. Gracias, Borja. Más y mejor. Perfecto, gracias. Esta tarde nos sumamos a la campaña Habla con Univision. No se lo pierda después de Primer Impacto, a las 6 con 15. Pero tenemos dos por usted aquí en Primer Impacto. Tony Dandrades, tiene un adelanto de los que nos trae para esta tarde. Adelante, Tony, cuéntanos. Ahora nos vamos hasta Los Ángeles, donde el cantante y productor musical, don Pedro Rivera, presentó a su novia durante una premiación en esa ciudad. Verán lo que hizo cuando Magalio Ortiz se preguntó por la demanda que entablaron cuatro de sus nietos contra él. Muchas gracias y mucha atención porque hospitalizaron de emergencia a la actriz México. Ha sido el productor musical de la mayoría de las producciones de Mark Anthony y lo vivido junto a él y a otros famosos es narrado en un libro que acaba de publicar Sergio George. Tony Dandrades lo entrevistó en Miami y escucharán por primera vez las grandes dificultades que enfrentó Celia Cruz para grabar su último disco antes de que el cáncer le arrebatara la vida hace aproximadamente 20 años. El de Sergio George. Muchas gracias, Tony. Vamos a pasar a otra noticia porque el actor español Antonio Banderas se luce en su nuevo papel en la película Camino a Belén que se exhibe en cines durante esta temporada navideña. En una entrevista virtual desde Málaga, su ciudad natal, él le cuenta a Daniela Ganosa cómo fue seleccionado para el papel y la mejor lección aprendida durante más de 40 años de exitosa carrera. Muchísimas gracias, Daniela. Lo mejor sin duda está por venir. Muchas gracias, Antonio, también. La suya, si Jackie Guerrido tiene la evidencia. ¿No es así, Jackie? Te escuchamos. Así es. Muy buenas tardes. Y bueno, otra fuerte tormenta. Adelante, regreso con las condiciones del tiempo. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. A la comunidad venezolana. Bueno, precisamente otro talentoso venezolano es el comediante Marco. Él se prepara para el espectáculo más importante de su carrera y recibió a nuestra Vicky Van en su hogar aquí en Miami para hablar de esta presentación este fin de semana y le confesó que en su vida no todo ha sido risa. Veamos esta exclusiva de Impacto. Bueno, pero regresa en vivo Jackie Guerrido con el pronóstico del tiempo. Adelante, Jackie, te escuchamos. ... acusador contra una comunidad que acoge a los inmigrantes con los brazos abiertos. Continuamos con más de Primer Impacto. Una comunidad está en la mira de los líderes republicanos porque aseguran que es un refugio de inmigrantes indocumentados y que grupos criminales operan allí. Regresamos a Texas con Leslie Enríquez, que fue en busca de la verdad. Más allá de las acusaciones, muchos hispanos se siguen mudando a Colony Bridge porque sienten que son bien recibidos. Y los precios de los terrenos y las casas son más accesibles que en otros lugares del estado de Texas. Gracias, Leslie Enríquez, por tu reporte. Un verdadero milagro. Con este sorprendente hallazgo nos despedimos, pero no apague el televisor para seguir conectado con las noticias. Y los espero a través de nuestra página de YouTube en solo minutos con otra cita de Impacto. Gracias por la confianza y hasta la próxima.